Raúl Delgado Lamas Héctor Jaime Treviño Nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo León Lugar donde realizó su estudios primarios de secundaria Contador de comercio y maestro en la institución de primaria En la Escuela Normal Superior del Estado concluyó la especialidad de ciencias sociales Institución donde se desempeñó como maestro de geografía física, geografía humana, historia general y técnicas de la investigación Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Se diplomó en el Colegio de México en la especialidad de historia del sudeste asiático Y ha tomado diversos cursos de historia, geografía, archivística y crónica Fue maestro de instrucción primaria y secundaria Además subdirector del Archivo General del Estado Director del Archivo del Congreso Local Director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León Actualmente es Director del Archivo General del Estado Le cedo el uso de la palabra a Héctor Jaime Treville Muchas gracias, señoras y señoras damas, caballeros He titulado esta ponencia como La legislación sobre el patrimonio cultural entre la utopía y la realidad El escenario de las políticas culturales en las últimas décadas Ha puesto en escena a la cultura como fundamento del desarrollo Elementos como la diversidad cultural, la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial El fomento de la creación, la cooperación cultural, la ampliación de la participación social La inclusión de lo cultural en las constituciones nacionales de los países de América Latina Y el papel del Estado que se ha renovado en sus prácticas y empieza a asumir la cultura Como un asunto esencial para el desarrollo humano social Han venido configurando un poderoso espacio donde se han ampliado las prácticas y dinámicas culturales ¡Gracias!